Vamos entonces a entrar en materia con nuestra primera ponencia, Investigación e Innovación en Colombia, a cargo de la doctora Janet Yija Tobar. Ella nació en Barranquilla, es economista de la Universidad de los Andes y con una especialización en resolución de conflictos y además maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana y un máster en estudios de la guerra del King's College en Londres. Entre 2004 y 2005, asesoró al viceministro de Educación, Javier Botero, en procesos de toma de decisiones y toma de políticas y también colaboró con el viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. Fue directora de la Innovación de la Cámara de Comercio de Bogotá y directora de la oficina en Colombia del Global Comprehensive Development, de su sigla GCD, empresa que se ocupa de fomentar la inversión extranjera en Colombia. Al comenzar, el segundo gobierno del expresidente Santos fue nombrada directora de Conciencias, cargo en el que estuvo hasta noviembre de 2016, cuando pasó a ser ministra de Educación hasta el 7 de agosto del presente año. Doctora, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial al señor alcalde, a la Secretaría de Educación maravillosa que tenemos en Sabaneta, con quien trabajamos muy de cerca, muy de la mano. No sé si todavía nos acompaña el Secretario de Educación de Antioquia, también un gran compañero, un gran aliado. Un saludo también a todas las organizaciones que participaron en la realización de este encuentro y un saludo muy, muy especial a todos los profes que están aquí presentes. Como siempre, ustedes son el corazón de la educación y cualquier cosa que queramos hacer en Colombia o en cualquier país del mundo en materia de educación pasará por lo que hagamos con ustedes y hagamos de la mano de ustedes. Finalmente son los que nos ayudan a que podamos seguir inspirando a los jóvenes y a los niños colombianos. Esta presentación intenta dar información sobre temas de investigación e innovación, por supuesto, a la área de educación, pero como sé que se va a hablar mucho de educación en el día de hoy, quise dar información que creo que puede ser muy relevante para las discusiones que habrá posteriormente. Acá habrá información para los invitados internacionales, pues es información sobre todo de Colombia. Intentaré dar contexto para que ustedes también puedan tener la mejor información posible de los retos que tenemos en el país, que con seguridad no son muy distintos a los retos latinoamericanos. Pero aquí intentaré dar información, pero también dejaré muchas preguntas planteadas. Preguntas que también yo misma me hago y preguntas que tal vez me hice durante todo el tiempo que estuve no solamente en el Ministerio de Educación, sino también en Conciencias y las demás entidades públicas y privadas que he estado en el país. Antes de empezar, quiero además celebrar este encuentro tan increíble. Yo creo que este tipo de espacios nos ayudan a no solamente discutir temas que son relevantes del país, sino también a empezar a trabajar en la creatividad, en la solución de los problemas. Yo soy una convencida de que, así como decía uno de los que instaló el evento, a veces nos ponemos a criticar mucho. A veces nos ponemos a tal vez dar mucho mensaje negativo sobre estamos mal, estamos atrasados, pero creo que también la responsabilidad de todos siempre será encontrar fórmulas y soluciones. Y esas fórmulas y soluciones se construyen y se construyen en conjunto. Y a veces se demoran años o décadas en dar frutos, pero hay que empezar. Y algo de eso intentaré ir mencionando y dando ejemplos durante la presentación. Espero que además este encuentro tenga mucho impacto. Porque si un municipio ha mostrado que se puede es Sabaneta. Hace cuántos meses, secretaria, hace unos tres meses, unos tres o cuatro meses, entregamos los resultados de calidad. Y Sabaneta, uno de los que más se destaca. Y realmente quiero felicitar a la secretaria y a todo el equipo y a toda la comunidad educativa y a todos los profes por haber logrado ese resultado. Pero sí, un aplauso para todos ustedes, porque se lo ganaron. Ganarse ese puesto siempre es complicado. Yo sé que hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo, mucha entrega, mucha pasión, como hablábamos también anteriormente. Entonces, aquí como les digo, vamos a hablar un poco de muchas cosas, o mucho de muchas cosas, y intentarán dejar ideas y datos que pueden ser relevantes para las discusiones que ustedes tendrán en los talleres. Está dividida en cuatro partes. Una de las primeras cosas que quiero mencionar son algunas lecciones que hemos aprendido que tienen mucho que ver con temas de ciencia, tecnología, innovación y educación. Creo que eso va a ser relevante para las discusiones posteriores. ¿Cómo estamos en ciencia, tecnología e innovación en Colombia? Y profundizaré en el tema de educación. Es decir, investigación y desarrollo en materia de educación. Retos que tenemos en la educación. Y terminaré con unas reflexiones finales. Vamos a arrancar por las lecciones que hemos aprendido, sobre todo de lo que hemos visto en el mundo. Yo he tenido la fortuna de estar en contacto con personas de otros lugares del mundo que nos han enseñado y me han enseñado a mí en particular cómo lo han hecho y cómo lo han logrado. Y creo que mucho de lo que otros países ya han vivido puede ser realmente inspirador para Colombia, para el camino que queremos trazar. Y obviamente hablo de Colombia, pero también estoy hablando de Sabaneta, estoy hablando de Antioca, estoy hablando de cada uno de los municipios y departamentos de este país. La primera lección, que claramente, si hoy estamos en este evento aquí, se entiende, es que la investigación y la innovación son clave para el desarrollo y son la única manera para resolver los desafíos de la humanidad. Si nosotros queremos resolver los problemas que tenemos en el país, es con investigación, es con nuevo conocimiento que lo vamos a lograr. Y hay que invertir en conocimiento, hay que invertir en generar nuevo conocimiento. En algún momento de la vida tuve la oportunidad de hablar con un coreano. Y yo le pregunté, ¿cuál es la clave de ustedes? ¿Por qué hoy son un país que siempre se destaca en investigación, siempre se destaca en innovación, siempre se destaca en educación? Y me dijo, tenemos la bendición, oigan lo que me dijo, de no tener recursos naturales. Nos tocaba crear nuestros recursos y nos tocó entender que solamente el conocimiento era nuestra salvación. Y creo que ahí encierra un conocimiento muy importante para Colombia y es no basarnos solamente en lo que la Tierra nos ha dado, sino en qué vamos a hacer con ella. En el conocimiento que tenemos que generar. Y por eso esta diapositiva lo que intenta mostrar es que si queremos resolver los problemas de la humanidad, la clave es invertir en investigación e innovación para poder trabajar en todos aquellos temas que son relevantes. Energía, alimentos, sociedad, en donde estamos incluyendo temas de educación, temas de construcción, de paz, todos los temas que son relevantes para tener una sociedad mejor, una sociedad que se sepa relacionar, temas de salud, todos los temas que obviamente se requieren para poder avanzar y para poder tener el desarrollo que estamos deseando. Es la primera lección. Investigación e innovación fundamentales para que las economías y los países puedan avanzar y se puedan resolver los problemas de las comunidades, los problemas de la sociedad. La segunda es obvia, pero lo quiero mostrar. Los países mejor educados son también los países más innovadores. Siempre, 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 hoy lo podemos estar comprobando cada vez más. Los países más educados son también los países que más innovación e investigación están teniendo. Y aquí saqué los siete países más educados, los mejores educados, los últimos resultados de PISA. Y al lado están los países más innovadores. Cogí un indicador de Bloomberg que reúne a varios, reúne al Foro Económico Mundial, Banco Mundial, es decir, hace un compilado y ahí lo saqué. Si ustedes se dan cuenta, cuatro países están en las dos listas. Si yo hubiera cogido 20, al menos 12 estaban en las dos listas, en los primeros lugares. Miren, Singapur, Japón, Finlandia, Corea del Sur, por ejemplo, están en ambas listas. Si hubiera avanzado más en Mejor Educados, aquí también hubiera aparecido Alemania más abajo. Hay dos fenómenos que siempre me han llamado la atención últimamente, que son Estonia y Vietnam. Incluso si hubiera metido un poco más, también hubiera metido algunas provincias de China. China en PISA se mide por provincias, no como país. Entonces se mide Hong Kong, se mide Shanghai, se mide Pekín, se mide cada una por separado. Y todas esas están invirtiendo muchísimo en educación y están destacándose en educación. Dentro de poquito las veremos también del otro lado, como de los países más innovadores. Porque finalmente son décadas las que se demoran, obviamente, estos sistemas en consolidarse. Pero creo que algo muy especial es siempre entender que innovación y educación van de la mano. Tercera lección. Los países más innovadores son también los países más competitivos. ¿Y por qué creo que es importante? Yo creo que la educación no es solamente para un tema económico. Yo creo que la educación es la que nos permite a todos los seres humanos empoderarnos, hacernos dueños de nuestras vidas, cumplir nuestros sueños y nuestros propósitos. Para mí ese es el sentido fundamental de la educación. Pero también vale la pena mencionar que en un país más competitivo, en un país donde hay más crecimiento, en donde la economía avanza y florece, pues todos tenemos más oportunidades. Y por lo tanto sí tiene sentido hablar de lo uno y de lo otro. Y miren esta diapositiva. A mí esta diapositiva la presenté muchas veces cuando estaba en el ministerio. Y siempre me ha gustado porque refleja básicamente cómo economías que entendieron esto hace 40 años hoy están en una posición mucho mejor. Aquí tenemos Colombia, Chile, Corea y Singapur. ¿Se ven bien los colores? ¿Ustedes los ven bien? Fíjense en los 60's lo que pasaba. Estábamos todos muy parecidos, ¿o no? En los 60's claramente estábamos en el mismo nivel económico estas cuatro economías. Hoy en día la línea de arriba es Singapur, la siguiente es Corea, le sigue Chile, le sigue Colombia. Miren la ventaja en términos del PIB per cápita que nos sacaron Singapur y Corea. Miren la ventaja tan impresionante. ¿Y cuál es la respuesta o cuál fue el cómo? Educación, ciencia y tecnología. Esa es la fórmula. Esa fue la fórmula. Y hoy son países que claramente tienen un desarrollo económico impresionante, que siguen vigentes y seguirán vigentes y los seguiremos viendo en las economías asiáticas cada vez floreciendo mucho más. Y su fórmula, y se le preguntan a cualquier persona de Singapur, a cualquier persona de Corea, y la respuesta siempre va a ser la misma. Singapur, por ejemplo, privilegia a la labor docente como la labor más importante de todas en la sociedad. En Corea es algo similar. Creo que la gran lucha que tenemos que seguir dando en Colombia es que la labor docente sea la más importante de la sociedad. Allá en estos países lo lograron. Lo más sagrado de la sociedad es el profesor, es el maestro, es el docente. Y la última lección que hemos aprendido, o que yo quiero mencionar en el día de hoy, porque con seguridad tenemos muchas más lecciones, y si le preguntara a cada uno de ustedes, tendría también algo para mencionar. Una lección muy importante, que el capital humano lo es todo. ¿Cómo lo han logrado estas economías? ¿Cómo lo han logrado países como Singapur y Corea? Con una masa de personas, un grupo enorme de personas, que han entendido que generar conocimiento es lo más importante para el desarrollo de sí mismos y de sus países. Y miren esto. Este es el número de investigadores por millón de habitantes. Miren lo que pasa con estos países. Miren lo que pasa con Corea. Tiene 6.533 investigadores por millón de habitantes. Miren cuánto tiene Colombia. 161. En algún momento yo hice un símil. La empresa más innovadora del mundo es Samsung. No sé si... Cuando vi eso, que fue hace tal vez un par de años. No sé si todavía sigue igual. Apple y Samsung siempre se han peleado ese puesto. Y sacamos el dato de cuántos investigadores científicos tenía Samsung. Y tenía más que Colombia. Esa empresa. Tenía más que Colombia. Claramente aquí estoy hablando de investigadores de todos los campos del conocimiento. Samsung y Apple son empresas, obviamente, de electrónica, de software. Pero estoy hablando aquí de todos. Aquí podríamos incluir de ciencias naturales, de ciencias sociales, de todas las áreas del conocimiento. Y están ahí, obviamente, en ese dato que ustedes acaban de ver. Y miren dónde estamos en Colombia. Y con seguridad, ese dato en algún momento también lo sacamos. Si metemos o si buscamos la información de los países latinoamericanos, todos vamos a estar muy similar por acá. Uno es mejor que otros. Pero el grupito se va a montar de este lado, los latinoamericanos. Los países asiáticos nos llevan una ventaja enorme, enorme, en materia de investigación. Y al final han entendido que es el capital humano, es la gente la que hace la diferencia. Que es obvio, siempre lo es, pero a veces se nos olvida. Y si queremos llegar a tener tasas de desarrollo similares, tenemos que empezar a formar el capital humano. ¿Puedo pasar a la siguiente? Espérenme, yo la adelanto por acá. Bueno. Esas eran las cuatro lecciones que quería compartir con ustedes antes de mencionar la siguiente parte de la presentación. Y es, bueno, si hoy entendemos en el país que educación, investigación y desarrollo y capital humano son lo más importante, el camino hay que definirlo, hay que trazarlo, hay que trabajarlo. Y creo que soñarlo es muy importante. Y en los últimos años hemos soñado. Nos trazamos una meta de ser el país mejor educado de América Latina. Nos trazamos una meta de ser uno de los tres países más innovadores de América Latina. Es decir, hemos empezado a plantear los sueños. Y hemos empezado a ponerle acciones. ¿Que son suficientes? Probablemente no. Hay mucho que hacer. Pero quiero compartir una frase que a mí me encanta. Que está planteada ya, que está puesta aquí abajo. Al-Haraqe Barak. Creo que parte de lo que es fundamental siempre y seguir haciendo hasta el final de nuestros días es lo que encierra esa frase. Es una frase árabe que significa hay bendición en el movimiento. Hay bendición en el movimiento. ¿Y por qué la comparto? Porque creo que tal vez de las cosas que más nos ha faltado, que más nos falta, y cuando uno se compara con estos países asiáticos, es movernos más, más rápido. Actuar más. No perder la fe. Ante la angustia, ante las, tal vez, lentitudes que vemos en los procesos, seguir actuando. Un país como Corea, un país como Singapur, incluso un país como Chile, Finlandia, que es uno de los referentes también más importantes de educación en el mundo, se demoraron 30 años o más en ver estos tipos de resultados. Colombia tiene que empezar y tiene que seguir actuando. Y por eso soy una fanática siempre del movimiento, de que nos movamos, de que actuemos, de que hagamos la tarea. Y por eso, a pesar de que todavía tenemos unos retos enormes y unos desafíos brutales, también es verdad que Colombia tiene que actuar, ha venido actuando y tiene que seguirlo haciendo. Y por eso, quiero cerrar esta primera parte con esa frase que a mí en particular me encanta y que ojalá también se la puedan todos apropiar. ¿Cómo estamos en innovación y en investigación en Colombia? Vuelvo a darles aquí más cifras. Aquí muy enfocado en general investigación e innovación y hacia el final les voy a hablar en esta parte ya de temas de educación y cómo estamos en este punto. Espero no enredarlos con estas diapositivas, pero quiero que entendamos dónde estamos en el país. Y para eso, pues hay que compararnos, hay que ver dónde está el promedio de los otros países. Y aquí lo que tenemos, y de pronto es complejo, porque lo que traje fue el promedio de la OCDE, que son los países desarrollados. Ya dentro de la OCDE tenemos que empezar a compararnos con la OCDE y sobre todo para que tengamos una idea de la dimensión de dónde estamos en el país, de cuál es ese esfuerzo, esa brecha que tenemos que nosotros cerrar en estos años. Hay tres diapositivas que lo que nos muestran es cómo estamos en investigación, en capacidades, luego cómo estamos ya, que es la siguiente, que es en producción científica, y la siguiente, que es transferencia y orientación a la innovación. Entonces voy a empezar por la primera. Arriba está el promedio de la OCDE y los colores de la barra es dónde está Colombia. Les voy a ir explicando cada una de ellas. Gasto en educación, el promedio de la OCDE es 5.4% del PIB. Eso es lo que en la OCDE se gasta en promedio en educación. Estas cifras son viejas porque son del último informe de la OCDE. Entonces, de pronto, si ustedes miran la cifra hoy, de Colombia no les va a casar con esta cifra. Entonces no vayan a compararla porque no les va a casar. Sino que traje las cifras del último informe de la OCDE que lo sacan cada dos años. Entonces, por eso, algo de pronto no les casa y por eso pido que no vayan a hacer esa comparación porque no les va a funcionar. Pero lo importante es ver acá, en ese último informe, cómo estábamos en Colombia frente a la OCDE. Entonces, 5.4% es el promedio de la OCDE en gasto en educación, 4.9% Colombia. Acercándonos. Ahí vamos. Es parte de la tarea. Graduados en STEM. La OCDE mide STEM. STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y la OCDE lo mide como un indicador para mirar cuántos jóvenes se están volcando a la ciencia, cuántos realmente quieren ser científicos en las áreas más duras de la ciencia. Yo creo que uno tiene que tener científicos en todas las áreas del conocimiento, no solamente en estas, pero esto es un indicador que lo miden sistemáticamente. Y fíjense que a pesar de que uno cree que Colombia en esto no está bien, pues estamos en el promedio de la OCDE, 21.5%. Entonces, creo que tanto, la OCDE quiere subirlo, por supuesto, y en Colombia obviamente estamos en ese nivel. Una cifra que preocupa, siempre es la siguiente cifra, investigadores por millón de habitantes, que ya la mencioné cuando mencionaba la diapositiva donde mostraba los países que tienen más investigadores. El promedio de la OCDE es 4.106 investigadores por millón de habitantes. En Colombia tenemos 161 investigadores por millón de habitantes. Ahí es tal vez la alarma más grande porque tenemos que empezar a formar el talento humano. Colombia ha hecho un esfuerzo enorme últimamente, a través de conciencias, en dar becas de maestría y doctorado. Y obviamente, pues, se están formando estas personas, pero necesitamos que empiecen a nutrir rápidamente el grupo de investigadores del país. Ranking de universidades, vamos moviéndonos hacia arriba también. 54.6 OCDE, 41.4 Colombia, gasto en investigación y desarrollo. Tal vez uno de los desafíos también más grandes, empezar a invertir mucho más en investigación y desarrollo en Colombia es fundamental. En la OCDE se invierte 2.08. Un país como Corea invierte más del 3% de su PIB. En la OCDE es 2.08. Israel, ni les digo, supera el 3% del PIB. Colombia es el .23%. En América Latina tenemos ese gran desafío, todos los países, invertir más en la posibilidad de crear conocimiento. Este es la producción científica. ¿Cómo se mide la ciencia? Y los científicos acá lo saben claramente, a través de artículos. Pero no son cualquier artículo, son artículos que avancen en la frontera del conocimiento, que avancen en conocimiento en el país. Artículos por bidón del PIB, ese es el indicador. 33.1 en la OCDE, Colombia 5.1. Y el índice H, que es el índice citacional, es cuando un artículo lo sacan, cuántas veces se cita, es decir, cuál es la importancia del artículo en la comunidad científica y en la comunidad empresarial. En este caso, Colombia tiene 151 como índice H y obviamente la OCDE está muy por encima. ¿Esto está siendo claro? Ahí estamos viendo dónde está Colombia, dónde está la brecha, que era lo que yo quería plantear en el día de hoy. Y esta es la última que voy a presentar en este tema, y es transferencia de orientación a la innovación. Y es el uso de la investigación. ¿Para qué es útil? ¿La empresa la usa o no la usa? Y tiene mucho más que ver con la labor empresarial en materia de creación de conocimiento y tecnología. Primero, empleo de personal altamente calificado. Miren que Colombia tiene también un desafío enorme. Las empresas en Colombia no valoran, por ejemplo, como se debería valorar una persona con maestría y doctorado. Le pagan muy similar a como le paga una persona con menos nivel de formación. Y ahí también tenemos un reto en el país. Gasto en investigación y desarrollo por las empresas. Aquí quiero contarles esto también. Cuando uno va a un país de estos asiáticos, incluso los países como Alemania, si uno mira el 100% de la inversión en investigación y desarrollo, de ese 100%, el 70% lo hacen las empresas. No lo hace el Estado. La empresa financia las universidades, la empresa financia a los investigadores, y es la empresa la que genera conocimiento. O es una de las que genera conocimiento. Y el Estado se encarga de algunas áreas de conocimiento y de la inversión en algunos temas en particular. Colombia es muy distinto. En Colombia todavía teníamos, hasta que yo me fui de conciencias, algo como era 70 el Estado, 30 la empresa privada. O las empresas en general, porque Copetro, que es una empresa pública, también invierte mucho en investigación. Aquí, lo que podemos ver es que el gasto en investigación y desarrollo por empresas, como porcentaje del PIB, es más del 1%, 1.34% por parte de los países de la OCDE, y en Colombia llegaba al 0,12%. Este es el último dato. También un desafío enorme. Cooperación Universidad-Industria, ahí lo ven, no tan lejos del promedio de la OCDE. Aplicaciones a patentes, Colombia muy rezagado. Y aplicaciones a modelos de utilidad, también muy rezagado frente a estos promedios. Es decir, una tarea enorme por delante si Colombia quiere avanzar en investigación y desarrollo en el país. En investigadores, en producción científica, y en, obviamente, transferencia de tecnología. ¿Cuál es la noticia buena? Que el país venía avanzando. El país viene avanzando, pero todavía tenemos un reto muy grande por delante y una brecha grande por cubrir. Obviamente, para que la investigación y la innovación tenga impacto, ¿qué hay que hacer? Preguntas adecuadas. Porque algo muy importante siempre es, no es investigar por investigar, es investigar para qué. Ahí la pertinencia es fundamental. Y creo que parte también del desafío que tenemos en Colombia es que todo lo que hagamos en investigación sea pertinente, sea útil, sea necesario para alguien y pueda generar un impacto. Y tenemos que revisar si tenemos las capacidades en Colombia para eso. Y yo les quiero dar algunos datos de cómo estamos en Colombia y cuáles son las capacidades que se han venido generando en este tiempo. Conciencias, cada dos años, hace una convocatoria para medir los grupos de investigación, para saber cuántos grupos de investigación, cuántos investigadores hay en el país y cómo está concentrada la producción de conocimiento. Colombia hoy tiene 4.338 grupos de investigación. Esa fue la última medición que se hizo. Entiendo que este año van a ser una nueva. Eso podrá cambiar. Cuando yo estaba en Conciencias, lo hicimos varias veces y siempre iba cambiando. Esto se mueve bastante afortunadamente. Y una noticia importante. La mayor cantidad de grupos de investigación del país son en ciencias sociales. Que también en Latinoamérica pasa lo mismo. Cuando he podido ver Chile, he podido ver Argentina, Brasil, hay una concentración importante en ciencias sociales, lo cual creo que es fundamental, porque estos países tienen un desafío enorme ahí. La pregunta es, ¿qué están investigando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué impacto están teniendo? ¿Y qué tanto están generando una difusión y una apropiación de ese conocimiento? Tenemos un número importante en ciencias naturales, también lo cual es lógico, porque tiene una biodiversidad maravillosa con la que tenemos que trabajar. Y tenemos un número creciente de grupos y de investigadores en temas de ingeniería y tecnología, que también es una noticia importante para Colombia. ¿Qué pasa en el país? Hay una concentración de los grupos de investigación. Y cuando uno mira, aquí no está planteado de esa manera, pero yo siempre decía ese dato, cuando uno mira Bogotá, Medellín y Cali, ahí está el 70% de los grupos de investigación de Colombia. Hay una concentración importante. Y obviamente, si uno solamente coge Bogotá, es el 40%. Creo que hay una necesidad también de poder distribuir distinto la creación de conocimiento en el país. Cuando uno revisa la producción científica colombiana o lo que hacen esos grupos de investigación, eso se distribuye en cuatro temas. O así, así era la convocatoria de medición de grupos y lo distribuíamos en cuatro temas. Uno, generación de nuevo conocimiento, que es lo más importante siempre, lo que más se valora. Dos, actividad de desarrollo tecnológico e innovación, es decir, que ese conocimiento esté llegando a algo y esté impactando directamente una tecnología o una innovación importante. Formación de recurso humano, porque también queremos que a través de todo este conocimiento se esté formando personas en la sociedad, en el país. Y actividad de aprobación social del conocimiento. ¿Qué ven ustedes ahí? No tengo que explicarlo mucho. En Colombia generamos muy poco nuevo conocimiento y muy pocas actividades de desarrollo tecnológico e innovación. Hay muy poco nuevo conocimiento en el país. Si se dan cuenta, del 100%, solo el 20% se concentra en esas dos variables. ¿Es importante formar recurso humano? Claro. ¿Es importante todo el tema de apropiación? Por supuesto que lo es. Pero quisiéramos un círculo que estuviera un poco más dividido en cuatro y no dividido como está dividido. Creo que gran parte del desafío de Colombia es que nos llamemos todos a la acción para generar nuevo conocimiento en todas las áreas. Y bueno, aquí en esta lo que vemos es, ¿cuáles son las que más generan conocimiento? Nuevo, medicina clínica, ciencias biológicas. ¿Cuáles están formando más recursos humanos? Economía y negocios y ciencias de la educación. Una noticia importante. Está formando buen recurso humano. En desarrollo tecnológico e innovación, pues lo que también uno se imagina, ingeniería y tecnologías que son las que están llamadas, más que todo, a todo el tema tecnológico e innovador. Economía y negocios. Y en apropiación social del conocimiento, economía y ciencias de la educación son las que están teniendo más tareas o más resultados en este campo. Aquí tenemos el número de investigadores en Colombia. 10.042 investigadores en la última que tuvimos. Creció muchísimo. De la convocatoria anterior a esta, creció 21%. Entonces, si se dan cuenta, está creciendo el país en materia del número de investigadores, que es la base para todo. Con estos investigadores con los que podemos hacer algo, sin capital humano, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, también los recursos para la investigación son fundamentales, pero este es un dato realmente relevante que nos ayuda y nos muestra que Colombia tiene con qué seguir avanzando. Y la distribución es muy similar. Ciencias sociales, ingeniería y tecnología, y en ciencias naturales, y también la distribución geográfica, es también muy similar. En educación, de los 4.000 y tantos grupos de investigación, 386 son grupos de investigación en ciencias de la educación. 386 grupos de investigación tenemos en el país en ciencias de la educación, que es el 8% del total. A mí, al final, decir que es poquito, o decir que es mucho, pues creo que no es relevante. Es qué están haciendo los grupos, qué están investigando, y esa información y ese conocimiento, a dónde está llegando y a quién le está sirviendo. Esa es la pregunta más importante que tenemos que hacernos. O cómo la comunidad educativa está trabajando de la mano con esos grupos de investigación para que generen el conocimiento que nutra los procesos de formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Creo que eso es lo más importante que deberíamos estar pensando en este momento, más allá si es poquito o mucho el número del 8%. Hemos financiado en los últimos años 103 proyectos en educación, solo con ciencias. Obviamente hay otras fuentes de recursos, regalías, lo que hacen las universidades, lo que hacen las alcaldías, las gobernaciones. Pero financiado por conciencias, estos son los datos. De hecho, yo tengo la información de todo lo que se ha venido haciendo. Si es importante para ustedes, les puedo dejar esa información para alguno de los talleres que quieran. Porque al final ahí se puede ver qué están haciendo. Cuáles son las universidades y los grupos que están trabajando en proyectos de investigación que pueden ser relevantes, obviamente para la discusión y para poder avanzar en estos temas. Y yo les mencionaba que también Colciencias ha dado becas de maestría y doctorado en los últimos años. Realmente ha dado más de 10.000 becas de maestría y doctorado. Y por eso este número sí me pareció muy poquito. 115 becas de maestría y doctorado entre el 2008 y 2017. Eso es poco. Realmente. Creo que hace falta más ganas. Probablemente a Colciencias le llegaban toda una cantidad de postulaciones y obviamente era muy proporcional. Entonces, lo que yo vi en esta cifra, que además tengo que decir que me sorprendió, es que sí es poquito frente a la cantidad de becas que da Colciencias. Hubo años que Colciencias dio mil becas de maestría y doctorado. Mil. Entonces, decir que en 10 años tenemos 115 becas de maestría y doctorado en el tema de las ideas de la educación, pues a mí sí que me suena poco y creo que hace falta llamar la atención mucho más en estos temas para que el país tenga más gente formada en un tema que es tan relevante de país y que es la base para todo lo demás. O sea, si formamos gente en estos temas, con seguridad vamos a tener un mejor desarrollo en Colombia. Antes de avanzar a la siguiente parte, tal vez diría estas cuatro cosas que creo que pueden ser importantes en este punto. Lo primero es que Colombia ha venido creciendo en materia de ciencias de tecnología e innovación. Hoy tenemos más investigadores, más grupos, estamos avanzando, pero nos tenemos un reto normal por delante. Tenemos una brecha muy grande que tenemos que ir cerrando y que nos tomará décadas, nos tomará años, pero la tarea hay que hacerla. Hay mucha concentración regional, como les decía hace un rato, cuando uno mira el mapa, siempre están concentrados en Bogotá, Medellín, Cali. Obviamente tenemos muy buenas universidades ahí, una gran concentración de universidades, pero incluso la costa colombiana. Mi ciudad Barranquilla todavía está muy lejos de una ciudad como Cali, y obviamente muy lejos de una ciudad como Medellín, para tener un nivel de desarrollo, un nivel de generación de conocimiento o de grupos de investigación similar. Entonces creo que ahí hay una tarea importante para que a nivel regional tengamos una distribución distinta. Tenemos que avanzar en nuevo conocimiento. Usted vio en la diapositiva. Estamos concentrados en muchos otros temas y poco nuevo conocimiento es una tarea importante que trabajar. Y tenemos que trabajar en el tema Pertinencia e Impacto de la Investigación y la Innovación. Aquí no lo mostré, porque tal vez no era el tema de este encuentro, pero en algunas ocasiones cuando presentábamos el tema de la distribución de los grupos de investigación en Colombia y demás, siempre me impresionaba que solo el 5% de los grupos de investigación en Colombia eran en temas agro. Solo el 5% eran en temas agro. Un país agrícola como el nuestro solo tenía un 5% de la investigación en el tema agrícola. Y yo decía, si queremos que este país avance y sea una gran potencia agrícola, deberíamos tener muchas más personas pensando y haciendo investigación en este tema. Entonces creo que algo que nos falta al país y a las regiones es ser mucho más pertinentes. Obviamente hacer más de lo que necesitamos. Se ha dado mil veces discusiones en nuestro país y muchas veces en Latinoamérica también de si tenemos que seguir apostando en las ciencias básicas, por ejemplo, física, química, matemáticas, que eso es para los países desarrollados. Yo al final creo que todas las áreas son importantes en la medida en que sean pertinentes, en la medida en que tengan un impacto directo en la sociedad, en la medida en que tengan un impacto directo en lo que es importante para nosotros. Y por eso yo creo que uno no puede despreciar ningún área. Pero estos grupos deberían reflejar lo que el país necesita. Y esa es la gran pregunta que debemos hacernos en Colombia. Y yo también creo que en América Latina será un tema importante para revisar. Ahora, de ahora voy a cambiar un poco de ámbito y voy a pasar mucho más a los temas de educación. Pero lo quiero concentrar, porque si me ponía a hablar de todo el tema de educación no terminaba. Y tal vez aquí la tarea que viene o los planteamientos que haré tendrán mucho más que ver con cuáles son esas investigaciones relevantes que tenemos que hacer en el tema de educación. Cuáles son esos temas, esos desafíos de país que tenemos que abordar a través de la investigación en educación. Cuáles son esas innovaciones que el país debería estar haciendo o pensando en materia de educación. Entonces, traje tres temas que además, cuando veo los talleres y veo lo que se va a hablar, creo que hay mucha alineación en la importancia de cada uno de ellos. Primero, calidad de la educación. Sin duda, será un tema que Latinoamérica tendrá que seguir trabajando y abordando por las décadas que siguen. Dos, cerrar brechas. En Colombia tenemos una brecha muy grande entre lo urbano y lo rural. Muy grande. Y ahí tengo unas cifras que les quiero compartir. Y tres, apostar a las competencias ciudadanas. Ahí metemos el tema de paz, que también vi que habrá un taller sobre ese tema y creo que es un tema que en Colombia no podemos dejar de mencionar cuando hablamos del tema de educación. Investigación en educación e innovación en educación. Realmente surge de la curiosidad, de lo que surge toda la investigación que uno quiere hacer. Siempre surge de la curiosidad. A eso nos queremos, obviamente, hacer una pregunta súper sofisticada. Y al final es en lo básico y en lo simple y en el día a día donde están las grandes preguntas que nos tenemos que hacer. Y en educación, seguro que así es. De la intención de entender para mejorar. Y al final es preguntarnos cómo funcionan las cosas. Cuál es el comportamiento de las personas y las instituciones. Qué efectos produce o no produce la práctica pedagógica, la práctica educativa. ¿Cómo podemos innovar y mejorar resultados? Pero tiene que ser pertinente, tiene que ser útil. Por eso yo digo que tiene que basarse en lo simple, en el día a día, en lo cotidiano. Ahí están las mejores preguntas. Y ustedes son los que tienen la posibilidad de hacerlas. Y ojalá tengan la posibilidad también de trabajarlas y de responderlas a medida que pase el tiempo. ¿Para qué? Pues para que la labor docente sea una labor cada vez más maravillosa y que tenga cada vez más impacto para que esta sociedad sea una sociedad mejor. ¿Por qué aumentar la calidad de la educación? Voy al primer punto. ¿Se acuerdan que les hablé de tres desafíos? Primer desafío, calidad de la educación. Vuelvo a las comparaciones. Hay gente que no le gustan las comparaciones. ¿A mí por qué me gusta? Porque nos muestra dónde estamos. No hay que alcanzar a nadie. Simplemente hay que ser mejores. Pero esto nos muestra dónde está Colombia. Y vuelvo a traer PISA. Y traigo PISA, el puntaje de 2015, que es el último puntaje que tenemos público, lectura y matemáticas. Entonces, claro, Colombia ha avanzado en calidad. Sí ha avanzado. Y tendrá que seguir avanzando. Pero mire hacia dónde tenemos que seguir avanzando. Mire dónde estamos en Colombia. El promedio de la OCDE en lectura 493. Mire dónde está Colombia. 425. Y ni siquiera se imaginan. Obviamente, Sikapur está por encima de 500, por supuesto. Corea también. Este es el promedio de la OCDE, que es 493. Recoge a todos. Pero obviamente, por encima de ese promedio, hay muchísimos países. En matemáticas, el desafío es más grande. El promedio de la OCDE es 490 y Colombia es 390. Si uno mira tres años anteriores, Colombia estaba muy por dejo. Es decir, Colombia ha subido muchísimo. Pero finalmente todavía tenemos ahí una tarea muy grande por delante. Cuando hicimos hace poco una evaluación de impacto del programa del PTA. ¿Aquí tenemos PTA? Sí, miren, me están levantando la mano. Claro, pero aquí hay personas del PTA. Mi programa favorito. Amo y amé siempre el PTA. De verdad que la labor que hace el PTA para mejorar la calidad de la educación en Colombia es maravillosa. Cuando hicimos una evaluación de impacto del PTA, vimos cómo los colegios que habían sido apoyados por el PTA, todos estaban aumentando. Pero donde menos aumentaban eran matemáticas. Colombia tiene una tarea importante que hacer en el tema de matemáticas. Una pregunta importante que tenemos que hacer. Porque así como en lectura siempre nos va mejor, en todas las mediciones que hacemos, matemáticas es un gran desafío que tenemos. Y tiene que ver mucho con el tema de las competencias más de razonamiento crítico. El razonamiento que tenemos que hacer y que tenemos que ayudar a generar en los niños colombianos. Hay una tarea importante que tenemos que trabajar en el país. Cuando uno ve estas cifras, al final lo que salen es una serie de preguntas. Y son las preguntas que yo les dije al principio de la presentación que les quería dejar. Que yo misma me las hago. ¿Cómo mejorar las prácticas pedagógicas para incrementar la calidad de la educación? ¿Qué nuevo hacer? Hay experiencias espectaculares en todo el lugar de Colombia. ¿Cómo nutrirnos de ellas? ¿Cómo poner un proceso de investigación a todo ello para que podamos saber finalmente qué está funcionando y qué no? ¿Cómo abordamos el reto de las matemáticas? En donde cada punto que subimos nos cuesta mucho. Distinto de lo que nos pasa con lectura. Distinto de lo que nos pasa con todas las demás áreas del conocimiento. Matemáticas es un gran desafío colombiano. No sé si también latinoamericano. Pero en Colombia sin duda es un gran tema que tenemos que abordar. ¿Qué cambios hay que hacer al sistema, a las políticas y a la forma en que educamos para que la educación ayude a los jóvenes a encontrar su propósito de vida? Alguna vez me metí, tal vez hace un par de años, a ver una conferencia de Ken Robinson. Una conferencia de las TED. Que a mí me encanta porque son corticas. Entonces uno está en un aeropuerto en algún momento desparchado y se pone a ver una conferencia de esas. Empieza uno a inspirarse y pensar algo distinto. Y él se hace una pregunta. Decía, ¿ustedes saben para qué educamos hoy en día en casi todos los países del mundo? ¿Para qué hacemos que los niños vayan a primaria y bachillerato? Oigan la respuesta. ¿Para qué entren a la universidad? Decía él. Casi todos los países estamos enfocados en educar o en formar para que los jóvenes puedan pasar un examen hacia el final para que puedan entrar a la universidad. Y creo que de pronto hay mucho desierto ahí. Yo fui a muchos lugares de Colombia donde había cosas muy distintas. Colegios en donde los profes realmente estaban en la tarea de ayudar a cada uno de los alumnos a hacer lo máximo que pudieran hacer. Y yo creo que la educación tiene más que ver con eso, con segundo, que con lo primero. La educación tiene que ver con ayudar a encontrar propósito de vida. Y por eso es tan importante que la educación sirva para que los jóvenes crean en sí mismos, en sus capacidades. Yo tengo una hija de 13 años y tal vez la tarea más importante que yo creo que yo intento hacer con ella es que ella aprenda de sí misma, de en qué es buena, qué le gusta, en qué cree que su energía tiene más posibilidades de impactar. Tiene 13 años, pero yo creo que no hay edad para eso. Yo creo que todas las edades son importantes para que los jóvenes, los niños y los jóvenes puedan ir entendiendo cuál es su propósito. ¿Para qué vinieron a este mundo? Yo creo que para mí siempre será una gran pregunta y yo me la hago todo el tiempo. Y creo que la educación en esencia debería servir para eso. Y creo que hay ahí un tema importante que deberíamos abordar a través de la investigación. ¿Cómo incentivamos la educación científica en nuestros niños y jóvenes? Porque nos hace falta incentivarla. Yo tengo una anécdota que a mí me marcó y la conté en varias ocasiones hace ya algunos años. Esto fue hace tal vez unos tres o cuatro años. Yo estaba recién llegada a Colciencias. Yo creo que llevaba uno o dos meses en Colciencias. Es más, ya me acuerdo exactamente la fecha. Fue en diciembre y yo acababa de llegar a Colciencias en agosto. Es decir, tres meses después de haber llegado a esa entidad. La entidad que trata de que en este país haya investigadores. Y llegué a la casa de mi madrina en Barranquilla. Esto era diciembre, navidad. Llegué a la casa de mi madrina a un almuerzo. Y me encuentro con un sobrino de mi madrina. Que tenía algo así como, debía tener unos 15 años. Ya debe tener 18, 19 años. Y este niño, Yusef se llamaba, empezó a decirme que él era un fanático de la física. Y que su sueño era ser un gran físico. Y este niño realmente me empezó a hablar en un idioma que yo ni entendí. Porque realmente es un fanático, pero además brillante. Enloquecido, contándome todas las teorías de la física que él quería además probar. Yo no sé qué cantidad de cosas. Y yo estaba maravillada. Y yo le empecé a hablar de Colciencias y de lo que hacíamos en el tema científico. De la importancia de los temas de ciencia en el país. Y nos encarretamos y llevábamos, no sé, media hora, 40 minutos hablando. Y llega el papá. No voy a decir el nombre porque yo alguna vez pensé, este hombre algún día me va a regañar por yo echar este cuento. Él llega el papá y se sienta. Y me dice, ¿te está contando que él quiere ser físico? Yo le dije, sí, me está contando. Y me dice, ¿qué tal este loco? Yo le he dicho que sea abogado. Miren lo que muchas veces hacemos los padres y los profes. Fíjense, aquí estoy hablando del tema de vocación científica. Pero en esencia también estoy hablando de que los padres tenemos, yo sí creo que una de las tareas más importantes es ayudarles a hacer lo máximo que puedan ser. Y un niño como este, en esta gana y esta pasión, hablándome de la física, el papá que era abogado, porque el papá es abogado, le dice, ¿cómo se te ocurre? Tú tienes que ser abogado. Creo que hay una tarea importante y una lección grande. Y con seguridad lo hemos hecho. De pronto, ¿cuántas veces un alumno les ha dicho que quiere ser algo y usted le dice, no? O a mi hija alguna vez me dio una idea y yo me quedé y después dije, no, 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 yo no le puedo contestar raro a mi hija porque claramente soy de las que profeso que cada quien tiene que ser lo que pueda ser mi hija en alguna época quería ser artista. Y hoy además le digo, tienes que ser artista, entre muchas otras cosas. Pero claro, la sociedad le ha dicho a uno mucho que el artista se muere de hambre, por ejemplo. ¿Por qué? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Creo que hoy en día debemos estar más preparados en este país y en todos los países de este mundo para que cada quien sea su máxima expresión. Y que cada quien sepa que en su campo puede ser y hacer lo que quiera. Y esa tarea es una tarea fundamental que depende mucho de los padres y de los profes. Y bueno, las nuevas tecnologías, no las he mencionado, tan importantes para todo hoy en día. ¿Cómo pueden funcionar y cómo sacamos un buen provecho de ellas? Y bueno, aquí al final, políticas para el mejoramiento de la calidad docente y de los profes. Entonces, ¿qué más podemos hacer para que los profes estén incentivados, motivados, para que realmente puedan lucirse más, brillar más y hacer brillar más a las futuras generaciones? Que también es una tarea importante que tenemos entre todos en el país. Primer tema de calidad. Estas son las preguntas que surgen y con seguridad saldrían 100 o 150 o 200 preguntas más que habría que investigar en este país. Creo que es muy importante para que podamos abordar como sociedad. Cerrar brechas, segundo gran tema. ¿Por qué? Si algo, creo que a mí me quitaba el sueño y me lo seguirá quitando, es esta gran diferencia que hay en el país entre lo urbano y lo rural. Un joven en una ciudad va 9.2 años en promedio al colegio. En el campo va 6. Primera gran brecha que hay en entrar una y la otra. En calidad. Aquí trajimos Cartagena y Soplaviento. Que no sé si era el mejor ejemplo de todos, pero lo que queríamos mostrar era que en calidad, en el índice sintético, siempre las ciudades principales, incluso Cartagena, que no se destaca en calidad educativa, está siempre mucho mejor que un municipio de Bolívar, que de la zona rural. Y siempre lo podemos hacer. Cuando uno mira cualquier municipio de Antioquia, caso de Sabaneta no es, Sabaneta siempre le va bien, y uno lo compara, uno compara Medellín, Sabaneta, todos estos municipios que se destacan, lo compara con alguno que esté realmente en la ruralidad, siempre va a ser mucho más bajo. Pero además, cuando uno piensa en cobertura en educación superior, miren lo que nos sucede. En lo urbano, esto es tránsito inmediato, porque la cobertura en Colombia está más alta que esto, es tránsito inmediato. 40% de los jóvenes en las ciudades van a la universidad, y en el campo solo dos de cada diez alcanzan a ir a algún tipo de educación superior, técnica, tecnológica o profesional. Es decir, aquí hay una brecha importante y grande de país que tenemos que abordar y que es, para mí, una de las tareas más urgentes que tenemos en Colombia. Y aquí también, obviamente, hay muchas preguntas. ¿Cuáles son las causas concretas de estas brechas? ¿La dispersión? Alguna vez alguien me decía, monta una universidad en cada uno de estos pueblos. No es la solución, no es sostenible, porque además cuando uno va a estos lugares, y ustedes de pronto lo saben mucho mejor que yo, la dispersión de la ruralidad es enorme. Es enorme. No pueden ni siquiera llegar al casco urbano. Y no tenemos vías suficientes en el país. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas causas? Y además, investiguemos esto para cada región de Colombia. Y esto es una tarea que tenemos que hacer y que iniciamos, obviamente, cuando estábamos en el ministerio, pero que duraremos años, obviamente, pudiendo abordar en el país. ¿Cómo innovamos? ¿Qué innovaciones se nos pueden ocurrir? Seguramente hay muchas que ya están pensadas. ¿Cómo las extraemos, las sacamos y realmente las empezamos a poner al servicio de estas causas en Colombia? ¿Qué programas podrían impactar de manera rápida la educación rural? ¿Qué podemos hacer rapidito? ¿Qué experiencias hay en otros lugares? ¿Qué podemos adaptar en Colombia? Esa innovación también es innovación. ¿Cómo traemos de otros lugares experiencias y las adecuamos al caso colombiano? Que en seguridad también habrá muchas que se puedan utilizar. ¿Y cómo pueden apoyar las TIC en este proceso? Que es fundamental. ¿Qué incentivo le damos a los profes para que ustedes se vayan y se quieran quedar allá? En lugares tan difíciles, tan complejos, sin herramientas, sin tantas posibilidades. Es parte de la tarea que tenemos que hacer. Todas estas preguntas las hicimos en el ministerio en alguna época. Hay muchas más que tenemos que hacernos. Algunas las respondimos, otras no. En el tema de los profes creamos el concurso especial docente para zonas rurales y las zonas de post-conflicto, por ejemplo. Que obviamente se va a hacer el primer concurso de la convocatoria. No sé si ya la abrieron, pero estaba planeada para abrirse en el segundo semestre de este año. Y vamos a arrancar con el Catatumbo, una zona tan compleja de Colombia. Y vamos a continuar con otros lugares difíciles del país. Pero aquí hay un montón de preguntas que a través de la investigación y de la innovación deberíamos estar respondiendo en Colombia. ¿No estoy bien de tiempo? Yo creo que faltan 10 minuticos para terminar. Este punto, cuando les muestras estas diapositivas que siguen, o esta diapositiva que sigue, van a estar de acuerdo conmigo en que hay una tarea importante que hacer. Yo soy una convencida de que la educación trasciende lo que típicamente hemos querido medir con educación. Lenguaje, matemáticas, ciencias. Yo creo que la educación también está ahí para formar buenos seres humanos y buenos ciudadanos. Creo que es fundamental. Y yo sé que los profes sí que me entienden en este tema. Y cuando uno ve esta diapositiva que va a continuación, que tiene unas cifras, se preocupa muchísimo. Se hizo en el 2016 una encuesta, aquí están, a 25.000 estudiantes de grado octavo de 900 colegios de cinco países. Chile, Colombia, México, República Dominicana y Perú. Y miren estos resultados. 69% está de acuerdo con un estado dictatorial si conlleva a orden y seguridad. 65% está de acuerdo con un estado dictatorial si dicho estado conlleva a beneficios económicos. 53% está de acuerdo con que debería poder ayudar a sus amigos a conseguir un trabajo en su despacho. Y el 25% está de acuerdo con que un funcionario que gane poco pueda aceptar sobornos. Esto es el resultado de una encuesta. Yo la conocí hace tal vez un año, un poco menos, este resultado. Es Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía de la IEA del 2016. Se presentaron en Lima del 2018. Yo la primera vez que lo presenté fue el año pasado en el Foro Educativo Nacional. Ya tenía estas cifras. Tal vez eran preliminares en ese momento. Creo que esto tiene que preocuparnos a todos. Porque nos hace un llamado a lo que hemos conocido típicamente como la formación en valores. Que cuando hablamos de competencias ciudadanas no hablamos de valores. Pero al final lo que está involucrado es lo que nosotros, cuando estábamos en el colegio, nos hablaban de los valores. Y creo que aquí hay una tarea importante que tenemos que hacer, no solamente en Colombia, como se dan cuenta, esto fue una encuesta en algunos países de América Latina, que nos ponen las alarmas y nos dicen qué vamos a hacer en este punto en nuestros países. Cómo vamos a formar a las futuras generaciones para prevenir las cosas que hoy nos afectan en nuestros países. Los escándalos de corrupción que vemos. Vemos muchos escándalos de corrupción en el país. A mí eso en particular me preocupa, me angustia. ¿Qué están aprendiendo? Y cuando uno va a algunas regiones del país es peor que en otras. Y tenemos que hacer una tarea importante como sociedad para formar a los jóvenes en estos temas. Y de verdad que creo que esto es algo que, en lo que tenemos que comprometernos todos los adultos de Colombia. Hay una serie de preguntas que surgen, muchas. Bueno, si hablo del tema de paz, pues ni se diga. Que hay un montón de otros temas que podríamos mencionar. Pero, ¿cómo fomentar de manera efectiva estas competencias? ¿Cuáles estrategias, programas políticas podemos desarrollar? Yo creo que estamos en una tarea que trasciende el aula de clase, como decía yo también. No es solamente algo de los profes, los padres. ¿Cómo trabajamos en conjunto para formar a estos jóvenes de la manera adecuada? Para que sean unos líderes positivos en el futuro. ¿Qué estrategias pueden tener impacto en la formación para la paz? ¿En cómo la gente se relaciona entre sí? ¿En cómo a la primera pelea no se van, a la primera discusión no se van a los puños, sino que se sientan a resolver los conflictos de forma pacífica? Cuando estábamos en el ministerio creamos un programa que se llamaba Gen Ciudadano. Y lo creamos porque tal vez fue mi primera obsesión. Supe de muy temprano que teníamos que empezar a trabajar en estos temas. A que los jóvenes aprendieran de tolerancia, de respeto por la diferencia, de resolver conflictos de forma pacífica. De lo contrario, el país va a continuar perpetuando lo que sucedió. Por tantas décadas en este territorio. Y esa es una tarea que tenemos que seguir abordando de manera juiciosa todos los colombianos para poder formar esas futuras generaciones. ¿Cómo logramos que la educación forme líderes que transformen desde el bien? Fíjate, también puede haber líderes que transformen desde el mal. Y ustedes lo saben. ¿Cómo hacemos para que haya líderes que transformen desde el bien? Hicimos un ejercicio divino también con Generación Pacífica, con este programa Gen Ciudadano, en que trabajamos con los líderes positivos de los colegios y los líderes no tan positivos o negativos. Y hacíamos que los negativos se pasaran para este bando. Obviamente, fue un proceso pedagógico, lo trabajamos con una metodología muy especial, pero hay maneras de hacerlo, maneras de trabajarlo. ¿Y cómo los empoderamos? Los ayudamos a creer en sí mismos y los formamos para la vida, que también es parte de la tarea que tenemos que hacer. ¿Qué estamos haciendo para que ellos puedan salir a la sociedad y puedan ser buenas personas y buenos ciudadanos en esa sociedad? Esa es la tarea más importante que tenemos que hacer padres y profesores por estos jóvenes. Siempre recordar que el ejemplo, el ejemplo lo es todo. Hay una anécdota súper bonita de hace, eso tuvo que haber sido como en el mes de junio. Estábamos en un evento con el presidente y estábamos con unos jóvenes de universidades y uno de ellos era el mejor estudiante de la universidad nacional, 4.80 y algo en promedio sobre 5, estudiante de ingeniería. Y el presidente en ese momento tenía a su hija embarazada, ya su hija tiene bebé, tiene una nieta, pero en ese momento su hija no había tenido bebé. Entonces, el presidente le pregunta a este niño, le dice, ¿qué me dice usted que le diga yo a mi nieta para que sea tan pilo como usted? Pilo en Colombia es para nuestros amigos de otros países los más estudiosos, a los que mejor les va. Y este joven de 18 años le contesta, no es lo que le diga, es el ejemplo que le dé. no es lo que le diga, es el ejemplo que le dé. Y a mí, obviamente me impactó, su papá es un campesino del Cauca y él contaba la historia de su papá. Dice, mi papá me enseñó todos los días a que el trabajo duro y el esfuerzo lo logran todo. El trabajo duro, el esfuerzo, yo también le añadiría las ganas, la pasión, yo creo que todo eso combinado lo logra todo, pero con seguridad, ese era el ejemplo que él tenía y el ejemplo que estaba aplicando. Y yo sí que soy una convencida de que el ejemplo es la fuerza más movilizadora de todas. Uno puede decirle lo que sean los niños y lo ven haciendo uno algo contrario o algo que confirme lo que uno les dice y el poder de eso es total. Yo que he trabajado tanto en mi vida, no he estado con la secretaria, hablábamos de eso antes de venir a este evento, yo duré 12 años en el gobierno y trabajé mucho y mi hija me vio muy poco y tenía muchos sentimientos de culpa, tengo que decirlo, después se me fueron quitando, pero en algún momento un día la madre me escribió una tarjeta y mi hija me dijo, tú me has demostrado que todo lo que uno quiere en la vida se puede y que todo se logra con mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchas ganas y mucha energía, porque ella dice que a mí no se me acaba la energía por ningún lado. Y en ese momento dije, las culpas se me quitaron, se me van a quitar, porque ahí es donde uno siente que la labor de uno, la vida de uno, la energía de uno ha tenido un impacto. Cuando alguien aprendió algo de lo que uno es y de lo que uno ha dicho y de lo que uno ha hecho, sobre todo lo que uno ha dicho y hecho combinado, esa combinación es la maravillosa. Cuando hay coherencia ahí, lo hay todo y al final ese es el poder de la educación cuando se educa desde el amor, desde el ejemplo, desde las ganas y desde eso que finalmente creo que nos deberíamos ver a todos, desde la convicción de que la educación ayuda a que cada uno sea lo mejor que puede ser, la mejor versión de uno mismo. Y bueno, ya se me iba acabando el tiempo, cuatro reflexiones finales de cuatro frases que les quiero dejar o varias reflexiones finales de alguna frase que les quiero dejar sobre la investigación y la innovación. Esta es una frase de Joseph Schumpeter que decía, el mejor camino para que una nación se proyecte mejor en el futuro es que definitivamente asuma que solo innovanto podrá alcanzar a los países más prósperos. tenemos que hacer investigación, generar conocimiento e innovación. Es la única manera en que vamos a poder cerrar esa brecha. Es la única manera. Y por eso creo que hay una tarea de todos para que eso pase en el país. Que formemos a grandes científicos, a personas que quieran entregarse a este mundo. Que todos aquí presentes también hagamos la labor de mejorar los procesos, de avanzar mucho más y de hacerlo de manera obviamente juiciosa y la persistencia. Es que a veces vamos tirando la toalla en el camino porque a veces es duro y a veces es difícil. Pero la persistencia al final es la clave de tantas cosas en esta vida. Yo tengo dos frases de Pablo Freire y por eso me encantó cuando al principio en la instalación también se mencionó. Pero a manera de reflexión sobre la necesidad de investigadores e innovadores. Tengo una frase de él. Necesitamos profesionales que realicen la tarea permanente de estructurar la realidad. De preguntarle y preguntarse sobre lo cotidiano y evidente que decíamos hace un rato. En la cotidianidad están las preguntas más importantes y más relevantes. Ahí es donde están. Tarea ineludible para todo trabajador social. Una tarea permanente de hacernos preguntas de cómo mejoramos. Eso me pasaba a mí cuando estaba en los diferentes cargos. Y algunas veces no logré todo lo que quería pero las preguntas había que hacerlas. La tarea nunca estaba hecha totalmente. Siempre hay espacio para mejorar. Cada uno en su ámbito. Cada uno en lo que le corresponde. Cada uno en lo que le toca. A manera de reflexión sobre el propósito de la educación. Esta frase de Ken Robinson a mí me encanta. Dice la educación debe permitirle a los estudiantes entender el mundo que los rodea y reconocer sus talentos para que se conviertan en individuos realizados y en ciudadanos activos y compasivos. La compasión que reúne tantas cosas maravillosas. La compasión que es mucho más que empatía además. Que es la compasión que necesita esta sociedad y no es pesar. Hace poco puse un mensaje en las redes sobre la compasión. Alguien me decía es que la compasión es feo porque es pesar. La compasión no es pesar. La compasión es ponerme los zapatos del otro. La compasión es entender al otro. Y a partir de ahí encontrar soluciones o ayudar o apoyar. Es muy distinto. Y finalmente la educación debería ser para todo esto. entender el mundo que nos rodea. Las ciencias sociales, las ciencias naturales, todo eso nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. Y eso es la educación. Pero también ¿qué pasa con el mundo interior? También debería la educación ayudarnos a entenderlo. Los talentos, el propósito, la misión, como le queramos llamar. Eso también es parte de la educación. Y creo que es parte de la educación en el sentido más amplio. Para que sean ciudadanos activos, buenos ciudadanos, pero también compasivos. Y por eso esta frase me gusta tanto. Y mi frase final, que la mencionaron al principio, me la chiviaron, pero aquí vuelve, la educación no cambia el mundo. Cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y ojalá formemos jóvenes, eduquemos, niños y jóvenes que sean capaces de cambiarlos desde el bien para el bien, para transformar y para que cada uno de ellos pueda hacer su mejor versión, pero que también nuestra sociedad y nuestro país pueda hacer su mejor versión. Esa es la gran tarea. Una tarea en la que investigación y la innovación tienen una labor fundamental, pero que también en la que todos nosotros tenemos que estar trabajando hoy, mañana y con seguridad todas las próximas generaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.